Hola, Alessandro, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Guati, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con Ana Rosenfeld, doctor? Bueno, es un buen momento. Ustedes debieran dejarla tranquila porque ya se venció la suspensión de la matrícula, creo que el 28 de agosto, así que ya está otra vez, ya se la ve por tribunales, ya está trabajando, así que, no sé, creo que está en un buen momento. Dentro de todos los problemas que ha tenido, es un buen momento. ¿Qué pasó en el programa? Ah, no, bueno, hubo recién una pequeña... No, fue una discusión con Doman, tuvimos una discusión con Doman, pero en el corte fue, no fue... Pero fue muy acalorada. Y fue acalorada, sí, fue acalorada porque Escudero le dijo a Doman que ella era amiga de Rosenfeld y que no le iba a permitir que... Bueno, y ahí Doman dijo, no, yo era muy amigo de Marcelo y estoy distanciado, bueno, nada, y empezó una discusión, una discusión bastante violenta, hasta que Escudero amenazó con retirarse del programa, con renunciar al programa. Fue muy fuerte. Sí, sí, fue muy fuerte, sí. Pero después Doman se calmó y se... Bueno, problemas de panel que siempre hay, ¿no? Pero bien estuvo Escudero que defendió a Rosenfeld. ¿Su relación con Rosenfeld? Impecable. ¿Cuál es? Yo la defendí. Escudero y yo nos tiramos arriba de Doman. Pero tiene un enfrentamiento con su mujer. Yo tengo un enfrentamiento en mi casa con Gallego porque... Porque Rosenfeld... Sí, todavía no sabe, ahora se va a enterar en esto y seguramente me va a traer un problema, sí. Yo no voy a cambiar mi amistad con Rosenfeld, aunque me cueste el divorcio.